Música Amigos con estos besos voy a empezar a cantar Dedicado para un grupo de mundo llamado Oscar Escudo cerrando vidas del gobierno federal Música En el año 2020, ¿cómo se me va a olvidar? Me busco cerro y la mille, si ya no te vas a aclar Aquí canto con la gente, para ver cómo empezar Música Y la pandemia también, dijimos entre nosotros Dios quiera que la paz era bien Y nos fuimos muy contentos, porque todo salió al fiel Música 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 Música